Nos vamos al río Santo Domingo, son las 12 del mediodía y hace un calor terrible, estamos acá en los llanos de Venezuela, en Barinas Acá hay sombra y después ya todo sol, y quema fuerte el sol, no es bromo Seguimos caminando, en algún rato vamos a llegar, estamos en Quebrada Seca, en un pueblo, cerca de Barinas Entre Barinitas y Barinas estamos Esto parece selva Parece una selva, no es joda Les presento mi nueva adquisición, el Marino Marino Perro de casa este Acá vengo a las plantaciones de yuca Todo esto Es parecida a la papa, la yuca Llegamos a esta parte Acá hay más fincas, más casas Acá dice peligro, no pase Vamos a ver qué hay por acá Hay tipo un arroyo Hay agua nada más Y un puente Y allá se sigue, no sé qué habrá Por si acaso no voy a ir porque tal vez es de alguien Ese terreno ahí es privado No hay ningún peligro acá Ese cartel parece que es falso Vamos a seguir para allá entonces Seguimos caminando para el río Ya pasaba el pantano ese Llegamos a la playa No mentira, estamos en el río Acá encontramos el río Santo Domingo Que queda en Barinas Fluye el agua acá fuerte, eh Así que hay que tener cuidado Si se vienen a meter acá Hay que tener cuidado No es joda esto Este río te lleva No es joda, no es joda